En Venezuela, bueno, dicen que es el segundo al mando, pero para muchos es el que manda en Venezuela. El señor Diosdado Cabello le solicitó este lunes a Colombia, especialmente al presidente Gustavo Petro, extraditar a opositores venezolanos que son solicitados por la justicia de Venezuela. Para el régimen de Maduro los califica a estos opositores como ladrones o asesinos, así lo dijo textualmente el señor Diosdado Cabello. Él asegura que hay una cantidad de gente que está por acá, por Colombia, y que Venezuela los está solicitando en extradición, que sean detenidos y enviados a Venezuela por delitos cometidos contra nuestro país. Tienen hasta asesinos allá resguardados y ladrones, así afirmó el señor Diosdado. Bueno, Gustavo Petro, pues, como al hombre le gusta mucho tuitear, está en las redes sociales, pues, él respondió enseguida a Diosdado y de una forma, digamos, muy sutil, elegante, le dijo que Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio. En pocas palabras, mi hermano, conmigo no cuente para esta vaina, y pues, búsquese por otro lado la vuelta. En pocas palabras, fuck you, jódete. Esto, pues, ya prácticamente Petro, o sea, esa posibilidad totalmente, así que, pues, Diosdado le va a tocar, va a aguantarse la vaina. Estos chavistas como que creen, están convencidos de que Gustavo Petro quizás es otro chavista más acá en Colombia, y pues, sinceramente, no lo es. A pesar de que Gustavo Petro es un tipo de izquierda, de mentalidad de pronto de izquierda, pero no es de este tipo que de pronto vaya a ser un régimen al estilo madura realmente. O sea, no parece que en verdad fuera así. Así que, pues, Diosdado ya está acostumbrado como que a hablar más de la cuenta. La última vez que habló dijo que Juanes dijera que es sobrino de Álvaro Uribe Vélez. Que eso no lo sabe nadie, que nada más lo sabe él. O sea, una vaina, hijo de puta, que uno se queda como que, este tipo, ¿qué le pasa? Está crazy, está loco, ¿qué? El caso es que, Diosdado, pues, hermano, aquí y por acá no vas a conseguir esto. Pues, si estos asesinos o ladrones que llamas tú tienen boleta de orden de captura de la Interpol, pues, con mucho gusto, aquí en Colombia se le captura y se le estradita. Así como están ustedes con Aida Merlano, que Aida Merlano ustedes sí la tienen presa, porque, este, había una boleta de captura contra ella de la Interpol. Y, pues, lo más correcto es que ustedes la extraditen. Pues, entonces, no confundamos las cosas realmente. Y, pues, si saben que están aquí y tienen orden de captura de la Interpol, pues, hermano, aquí se les entregará y se les extraditará. Suscríbete a Miami Magazine, dale like si te gustó el video y nos vemos en el próximo video.